Son muchas las barreras que tiene que vencerlo. O sea, el estudiante pueblerino, particularmente de las zonas más alejadas, de las grandes urbes, tienen problemas hasta para cómo hacer para tomar un colectivo, cuándo bajarse de un colectivo, cuánto vale el boleto hacia el lugar donde uno va, ese tipo de cuestiones que son difíciles de mensurar. Hay gente que lo aprende rápido y hay gente que no. No, bueno, esa barrera a vencer en muchísimos casos es psicológica. Por ahí es una cuestión absolutamente anodina para un trabajador que está en una orbe y viaja de un lado a otro y le parece absolutamente normal. Pero para una persona que no tomó nunca un colectivo, por ejemplo acá en Puerto Santa Cruz, no hay colectivo. Entonces, en última instancia se puede ir caminando, en bicicleta o en un auto, pero no hay colectivos, no existen los colectivos. Entonces el concepto del transporte urbano es diametralmente opuesto. Acá se basa de los puntos de referencia, son absolutamente conocidos desde el inicio al final. ¿Y la cantidad de gente amontonada, ustedes que están acostumbrados? Bueno, esa es otra cuestión. Generalmente yo lo que vi que la mayoría de los pibes del interior que estaban, como yo, en mi caso, en esa época, ya más de casi 30 años, sin lugar a dudas se trataban de volcar hacia los lugares laterales o los fondos de las aulas, no exponerse, no hablar. Eso es lo que yo vi que sucedía. Y me acuerdo que al día de hoy es una barrera muy difícil de vencer. Hay carreras que requieren una gran concentración y hay otras que requieren un gran diálogo. Porque, por ejemplo, en el caso de arquitectura, cuando había que exponer los proyectos, uno le hablaba a un taller que tenía 600 personas. Y eso inhibe, de alguna manera, la capacidad de poder expresar lo que uno volcó en el papel, para el caso de aquellos que estudiaban arquitectura. Entonces, esas son las cuestiones que a veces los chicos del interior, en este caso, los de la localidad, tienen que vencer. Y no es fácil, es muy difícil porque es una barrera psicológica que hay que quebrar. Pero los libros, particularmente los libros de literatura y de literatura clásica en particular, son los más importantes.